ah qué pasa youtube es un gamer bienvenidos a mi canal bienvenidos a un tutorial más de la serie crea tu battle royal en primer lugar pedir las disculpas por haber tardado otra vez tantísimo en sacar la siguiente parte de la serie vale del sistema de pisadas en este caso como podéis ver todo lo que tengo detrás ha cambiado hoy es que como anuncié en el panel de la comunidad me he estado mudando y estado pues casi un mes con el tema de la mudanza al final ha sido pero por ahí entre empaquetar cosas tras llevar para la casa tal pues eso pero lo que es el vídeo en sí mismo ya estaba grabado en la anterior casa entonces ahora veréis que me va a crecer el pelo y van a desaparecer cosas etcétera antes de continuar comento que estoy participando en la game jam de winchu vale os dejaré links abajo en la descripción seguramente por aquí aquí arriba algún link de acuerdo para que podáis seguir los directos en los cuales estoy creando un videojuego de evolución de acuerdo y sin más preámbulos comencemos necesitamos una serie de scripts que tengo pues vamos a ver si los encuentro nosotros teníamos una carpeta de scripts no es verdad tutoriales de acuerdo scripts yo he creado aquí una carpeta de sounds donde ya hemos creado lo de footstep lo hemos creado aquí no lo hemos creado aquí si esto lo tenemos aquí creamos la carpeta de sounds y metimos el script de footstep sounds lo metimos aquí estas dos texturas de aquí os voy a buscar de dónde las he sacado vale vale la textura de hierba es cualquiera que podáis encontrar gratuita en unity y la de la nieve que estoy utilizando puede ser cualquiera de éstas es que no recuerdo de dónde la saqué pero cualquiera de éstas os vale de acuerdo cuatro es no materia de quality material collection dejaré link en la descripción el tema de los sonidos para esta demostración para este ejemplo voy a utilizar este asset gratuito pero luego en mi proyecto utilizaré un asset de pago que yo tengo que contiene muchísimos más sonidos volviendo hay un iti las texturas que veis aquí las tenemos aquí de acuerdo y aquí en particular este es de mí de mi demo de aquas lite mientras que el otro pues es el el asset que os he enseñado hace un momento lo que necesitamos es crear todas estas clases de aquí vamos a ir abriéndolas una a una la primera de las clases que tenemos que considerar es sound collection de acuerdo lo he puesto en su espacio de nombre tutoriales sounds igual que footsteps y es un scriptable object como de costumbre los scriptable objects necesitan tener esta cabecera para poder ser creados dentro de unity y lo que contiene es lo siguiente contiene una lista de audio clips contiene un booleano para definir si es 2d o no es 2d es decir si es un efecto que queramos que sea de nuestra pantalla de menú por ejemplo o si queremos que sea un sonido del escenario en este caso como estamos enfocándonos a las pisadas marcaremos que 2d es falsa por defecto pero luego puede que utilicemos esto como como digo en otros casos luego necesitamos un vector 2 pitch range que por defecto yo he puesto en 1,0 y 1,5 y luego un rango de volumen que también es un 0,75 y un 1 luego tenemos un flotante que es sound duration y luego tenemos toda una serie de eventos que son poquitos realmente el primero es un public audio clip get random que nos va a servir para obtener un clip aleatorio de nuestra lista con el siguiente sistema clips corchete random.range 0 clips.code de corchete de acuerdo siguiente es un privateable campplay que recibe un flotante y lo que devuelve es si d es mayor que sound ratio de acuerdo esto lo vamos a hacer así porque los scriptable objects no entran en el sistema de updates de unity entonces la duración o el tiempo que ha pasado desde el último desde la ejecución del último sonido se lo tenemos que enviar desde otra clase que si que pueda hacer update vale y luego está el método principal que es play random recibe un adios source recibe un volumen master y recibe un flotante y devuelve un booleano para definir si hemos conseguido ejecutar el sonido o no lo primero es que desde aquí dentro llamamos a este método de aquí para ver si ha pasado tiempo suficiente desde el último sonido para ejecutar el siguiente y devolvemos false el siguiente es para ver si la cantidad de clips que tenemos en nuestra lista es mayor que cero si no comprobamos esto nos dará un error luego tenemos que eh obtener un clip aleatorio así que llamamos a este otro método de aquí finalmente si el sonido que nos ha dado es distinto de nulo o mejor dicho si es igual a nulo devolvemos falso otra vez y si no lo es continuamos vale esto es porque a lo mejor en nuestra lista podríamos tener elementos vacíos que realmente no tengan ningún audio clip y con esto nos protegemos de ese error luego al audio source hay que asignarle el clip que hemos obtenido aleatoriamente le asignamos un volumen aleatorio con random.range volumen.x volumen.range y y lo multiplicamos por volumen master de acuerdo por último el audio source pitch vale lo obtenemos de una forma similar y luego eh asignamos a spatial blend un uno o un cero dependiendo de si 2D es falso porque si 2D es falso queremos que sea un uno y si es verdadero queremos que sea un cero y por último ejecutamos el sonido y devolvemos true vale luego esto va a estar dentro de random sound random sound random sound es un eh pequeño objeto vale que es un system punto serializable que tiene un string name un sound collection y ejecuta un sonido en este punto lo que hace es que recibe el audio source y un flotante este flotante por defecto es el float.maxValue esto no se si lo vimos en el anterior episodio pero básicamente sirve para asignar valores por defecto en los parámetros de modo que si no agregas este parámetro te coge por defecto esto de acuerdo bien lo primero es que hay que comprobarse la audio source y la collection son distintos de null si lo son si son null mostramos un error luego devolvemos falso si están correctos pues devolvemos el resultado de la collection que es esta clase que hemos visto hace un momento de la ejecución de play random lo que recibe aquí son el audio source un uno para el volumen master y esto lo hacemos así porque cuando tengamos un menú de configuración un menú de opciones y queramos mostrar opciones de audio tendremos que poder tener un una barra deslizable para la música para los efectos de sonido voces y cosas así entonces tendremos que tener esta variable guardadas en alguna parte de momento como eso no lo hemos hecho aún lo que vamos a hacer es poner aquí un uno pero más adelante esto puede cambiar de acuerdo y luego pues devolvemos el flotante de que hemos recibido como parámetro de acuerdo esta clase de aquí se utiliza dentro de esta otra sound collection manager llegados a este punto puede que la cosa empiece a complicarse de acuerdo porque creo que no hemos visto hasta ahora el tema de crear interfaces las interfaces son una herramienta poderosa en Unity y en Csharp en general nos pueden servir para cosas bastante complejas y que resultaría difícil explicaros en un solo video entonces lo que vamos a hacer es crear un script esto se crea exactamente igual que cualquier otro script pero luego le cambiamos lo que veis aquí que pone class perdonadme aquí no aquí vale en lugar de class esto tiene aquí interface de acuerdo y luego fijaos porque es bastante más complejo es sound collection manager y luego después del nombre hay que ponerle esto vale mayor que t perdón menor que t mayor que vale luego dentro va a tener estas siguientes declaraciones de métodos una interfaz tal como se suele definir o como se suele explicar teóricamente es algo así como un contrato que establece para que una clase tenga que cumplir determinados métodos con una determinada estructura de modo que esta clase puede utilizarse de forma genérica en muchísimos sitios vale y aunque todo esto pueda pareceros un poco extraño abrumador o confuso no lo va a ser tanto cuando lo veáis a continuación de acuerdo antes que nada vamos a revisar todo lo que tiene esta clase esta interfaz el primer método que tiene esta interfaz se llama get tiene entre paréntesis como parámetro un objeto de tipo t que hemos llamado key y devuelve una sound collection las interfaces no tiene definición de el método es decir tienen declaración pero no tienen definición si le pongo corchetes de estos ya ves y pongo el cursor encima me dice que los miembros de interfaz no pueden tener una definición entonces no pueden llevar esto no pueden llevar código dentro tú tienes lo que es la cabecera del método y nada más luego tenemos otro que es sound collection get string key de acuerdo luego tiene que tener otro que es que devuelve booleano recibe un t key y un audio source s además de un flotante estamos propagando eventos o sea eventos no estamos propagando parámetros vale entre distintas clases desde las que los tienen hasta las que los pueden utilizar luego tenemos otra que es exactamente igual pero que recibe un string como t de acuerdo estos dos métodos se parecen bastante a estos de aquí en el tema de el primer parámetro luego he creado esta pequeña clase de aquí public class key collection t esto lo que tiene es un public t name y un public sound collection esta misma clase de aquí de acuerdo lo recuerdo ahora mismo para que utilizo esto pero a lo mejor lo vemos a continuación luego luego he creado otra cosa que es un sound event esta clase es muy pequeñita no tiene absolutamente nada porque lo que nos importa de esto es la variable del nombre el nombre que va a tener este asset de acuerdo al ser un scriptable object y con esta cabecera podemos crear este objeto como un asset y con esto vamos a definir tipos de eventos de sonido vale son muy pequeñitos como podéis ver luego tenemos textura material collection aquí está la joya de la corona esto es lo que une todas las piezas que hemos visto hasta ahora de acuerdo también es un scriptable object de acuerdo entonces es un scriptable object pero hereda de sound collection manager vale esta interfaz que hemos hecho aquí cuando añadimos una interfaz y sobre todo una interfaz con un tipo genérico como este y esto puede que todavía resulte más confuso aún es un tipo genérico significa que cualquier objeto cualquier tipo lo podemos poner aquí y entonces funciona con ese tipo vale pues textura material collection es un scriptable object con su cabecera scriptable object que deriva de esta interfaz y que requiere un texture event esta clase no la hemos creado aún esta clase está justo aquí debajo vale system.serializable public class texture event tiene una textura y un sound event de acuerdo sound event lo que hemos creado aquí de acuerdo sound event tiene un nombre que se devuelve de la siguiente forma get return dollar esta forma de poner los strings no se si os la enseñe en el anterior video pero es una forma bastante más eficiente de generar strings generar líneas de texto y además resulta muy cómoda al menos a mi me gusta mucho de acuerdo lo vemos más de cerca esto es equivalente a hacer esto esto y lo anteriores son equivalentes podéis hacerlo así si os sentís más cómodos o estáis más acostumbrados a hacerlo así de la otra forma es un poquito más eficiente de acuerdo entonces lo voy a dejar así y simplemente que entendáis que lo que va entre corchetes puede ser código y lo que se devuelve se mete todo dentro del mismo string igual se ve difícil porque es un string un poco corto pero lo que voy a hacer es al final dejarlo así porque así seguramente lo entendéis mucho mejor entonces este event name lo que devuelve es del event tipe si es distinto de null y esto lo vimos en el anterior episodio si es distinto de null devolvemos su nombre y si es igual a null devolvemos el texto event vale si texture name funciona con la textura event name funciona con el evento es exactamente lo mismo de acuerdo si textura es distinto de null devolvemos su nombre y si es igual a null devolvemos simplemente el texto textura vale texture a continuación este texture event lo tenemos que asignar a una nueva clase que también vamos a marcar como system serializable es una texture collection y que deriva de key collection esta clase la hemos creado si os acordáis donde la interfaz key collection de acuerdo recibía un te y tenía un sound collection pues bien no hay que hacerle absolutamente nada simplemente decirle que recibe un texture event sencillo espero que sea sencillo si tenéis dudas y lo entiendo como esto es algo tan nuevo igual puedo volver a pasarme por el foro a responder preguntas porque hace mucho tiempo que no piso el foro y no sé cuántas preguntas habrá sin responder allí pero puedo intentar hacer el esfuerzo porque esto es bastante complejo de acuerdo volviendo a la clase principal que une todas las piezas de acuerdo recordad que esto recibe un texture event que hemos creado aquí abajo y como recibe este texture event ahora en la interfaz donde todo era t vale t y t aquí se convierte en un texture event si no tuviéramos ninguna de estas funciones puestas las voy a cortar para que lo veáis de acuerdo nos saldría aquí un error y si lo podéis leer dice texture en materia collection no implementa el miembro de interfaz sound collection manager y te pone el nombre del método y los parámetros que recibe de acuerdo entonces si le dais aquí a la simbolito de la bombilla podéis darle a implementar interfaz que como podéis ver aquí os muestra un ejemplo de lo que va a hacer que es crear todos los métodos que yo me he cargado vale crearía todos estos métodos y la definición de cada uno de estos métodos sería la siguiente pero antes de eso vamos a ver estos dos métodos de aquí estos dos a dos variables lo primero es que tiene una public list texture collection manager collections esta texture collection la hemos definido aquí abajo de acuerdo tiene una texture collection una lista de colecciones de texturas de acuerdo a las cuales vamos a asignar sonidos tiene también un flotante que es un general volume y con este atributo de aquí lo que hacemos es que en el inspector de unity salga una una barra deslizable que vaya únicamente de 0 a 1 de acuerdo esto es el mínimo y esto es el máximo se lo muestro aquí un poco y le doy aquí a paréntesis veis que nos salen una serie de parámetros para este atributo primero es el mínimo el máximo y se puede también poner un orden yo lo del orden nunca lo toco vamos a ir finalmente la definición de estos métodos de estas funciones de la interfaz un sound collection vale get devuelve un sound collection con la siguiente función get pasándole del texture event recordad que esto lo hemos definido aquí como la unión del nombre de la textura y la unión del evento de sonido de esta forma son collection get texture event recibe un key o sea mandamos el key name a el siguiente método aquí lo que hacemos es obtener the manager collections first of the found y esto también es nuevo que no lo hemos visto yo creo que nunca es de una librería llamada linku vale si no encontráis este evento es porque tenéis que incluir aquí arriba using system punto linku que nos permite hacer operaciones muy eficientes con colecciones con listas arrays y otra serie de conjuntos de datos de acuerdo entonces manager collections first of the found y esto de aquí también es nuevo es que estamos viendo un montón de cosas nuevas y esto es hard coding es nivel avanzado de acuerdo esto de aquí es una función lambda y para que entendáis un poco las partes que tiene esto esto es exactamente igual que tener aquí public bull check if check if is collection y y recibiría una ee texture collection recibiría una texture collection 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 y un string key de acuerdo y esto de aquí es exactamente igual a tendríamos que devolver aquí collection punto name punto name igual a key de acuerdo todo esto de aquí es exactamente igual que esto si os fijáis si pusiera aquí c c vale es exactamente el mismo código esto que esto porque esto significa que esto es la declaración del método aquí se está intuyendo todo la máquina intuye que c aquí es exactamente igual que todo esto que toda esta línea fijaos lo que está comprimiendo el código vale lo que lo está comprimiendo la máquina deduce todo esto y a continuación sabe también que c es este parámetro de aquí es la textura colección vale esto habría formas más pesadas computacionalmente de hacerlo que se entendieran mejor pero yo lo voy a hacer así vale porque es más avanzado y es más eficiente insisto es mucho mejor entonces esto significa el primero o por defecto que cumpla lo siguiente para cada textura collection si el nombre es igual que lo que le digamos si no encuentra nada devuelve un valor por defecto que en este caso sería nul voy a eliminar esto porque no nos sirve para nada sería nul y siguiendo lo mismo que os enseñe la semana pasada bueno fue hace más tiempo pero en el tutorial anterior con el interrogante vemos que si es distinto de nul devuelve su colección si no automáticamente él ya entiende que tiene que devolver nulo vale no hace falta que pongamos aquí nul porque eso él ya lo entiende de acuerdo él ya sabe que tiene que devolver nul si no existe el objeto que ha encontrado vale o sea esto sobra no hace ninguna falta entonces esta función get la vamos a llamar fijaos desde esta otra y esta no sé cuándo se va a llamar pero esta también la podemos llamar desde aquí vale de play en el primer play lo que vamos a hacer es llamar a este otro de acuerdo el caso de esto es que fijaos que lo que estamos devolviendo es un texture event que contiene una textura y un sonido y los estamos buscando dentro de nuestras colecciones de acuerdo nuestras colecciones de sonidos entonces play recibe un texture event que hay una de source y un flotante y esto se lo pasamos a este otro método de aquí que recibe el nombre de la que el audio source y el flotante entonces intentamos obtener con este otro método la colección y si es distinto de nul es decir hemos encontrado una colección ejecutamos su método play random pasándole el audio source la variable general volumen que tenemos aquí y el valor de del tiempo que ha transcurrido de acuerdo si get nos devolvió nul no ejecutaremos esto preguntaremos si es igual a nul y en ese caso devolvemos false porque este método de aquí nos tiene que devolver un valor de true o false bien teniendo ya todo esto más o menos en su sitio lo que footstep sounds necesita es un public texture material collection vale texture material collection y lo que haremos en footstep en lugar de disparar este debug.log será además cierto teniendo aquí otra cosa que es public ehm sound event event de acuerdo lo que haremos será lo siguiente crearemos un texture event t igual a new texture event cuyos parámetros van a ser el event tipe es igual a event vale la textura va a ser igual a t que es la que hemos encontrado de acuerdo y esto lo voy a llamar mejor event vale una barra baja porque si no se molesta y lo que haremos es decirle a nuestra texture material collection play event necesitaremos también un audio source así que lo voy a poner por aquí en privado audio source source lo obtendremos en el awake source igual a get component audio source se lo pasaremos por aquí también y finalmente necesitamos un flotante este flotante en el caso de controlar esto con eventos de animación no nos hace mucha falta el flotante suele servirnos mejor en otra serie de situaciones por ejemplo si tenemos un sonido que se ejecuta cada equis tiempo de fondo o yo que se como en menú principal o en otros sitios y queremos que se ejecute cada equis determinado tiempo queremos que se ejecute un sonido pues entonces lo utilizaríamos como no vamos a poner aquí siempre flotante punto max value porque siempre queremos que se ejecute el sonido cuando el pie toque el suelo de acuerdo podemos entonces dejar comentado esto de momento podemos guardar volvemos a unity dejamos que compile todo el código y dentro de sounds he creado dos carpetas de acuerdo una para eventos y otra para colecciones si lo habéis estado haciendo todo exactamente igual que yo y por cierto al final del vídeo diré dónde está todo el código lo enseñaré e para poder crear estas colecciones podremos hacer clic derecho darle a create y si lo habéis puesto exactamente igual que yo encontraréis aquí dentro de tutoriales la subsección sounds y los tipos event type y sound collection vale pues si creáis un sound collection de acuerdo sound collection veréis que tiene todos los parámetros que hemos visto hasta ahora yo he creado dos uno para la hierba y otro para la nieve voy a eliminar esto de aquí el de la nieve tiene todos estos efectos de sonido pues he metido todos los sonidos de de nieve vale que me han convencido que he pensado que me valían los he metido en la lista de clips y he cambiado los valores de pitch range y de volumen range como estáis viendo aquí aquí arriba de acuerdo también le he puesto un sound duration de 0,5 pero no nos va a hacer falta de acuerdo lo mismo para lo que viene siendo la colección de la hierba vale he puesto todos estos sonidos de hierba y he dejado más o menos los mismos parámetros aquí finalmente en la carpeta de eventos he creado dos eventos aunque solamente vamos a estar usando footstep vale esto lo crearíamos pues como hemos visto antes tutoriales sounds event type vale y aquí le pondríamos pues yo que sé por ejemplo explosion vale esto puede que lo utilicemos más adelante para otra serie de situaciones pero de momento bullet impact y footstep por ejemplo para que podría servirnos esto pues por ejemplo si queremos hacer diferentes sonidos cuando las balas impacten en una plancha de metal en la propia hierba o en árboles madera ya sabéis para darle de verdad una sensación de realismo al juego pues podríamos utilizar eventos para las balas para el impacto de las balas vale entonces he creado este de footstep y lo que podemos hacer o lo que deberíamos hacer es aquí en ultra donde footstep sounds ahora nos aparecen dos huecos el primero es footstep que lo tenemos que poner aquí y el segundo es nuestra colección de ehm miento nos hace falta algo más no es verdad que sí mad show connection manager fijaos que aquí es que esto me lo he traído de otro proyecto mío entonces me ha faltado cambiar aquí en texture material collection me ha faltado cambiar aquí el menú space y poner también tutoriales de acuerdo voy a guardar y ahora me falta efectivamente una carpeta más create folder que va a ser los managers aquí dentro de managers vamos a crear un tutoriales sounds collection manager al cual vamos a llamar texture colección de acuerdo entonces aquí dentro de ultracharacter podemos meter esto aquí dentro y finalmente podemos configurar esto de aquí fijaos que esto es el slider que os había dicho mínimo vamos a tener aquí dos eventos dos colecciones una es la de la hierba vale y aquí en el name tenemos que poner que va a interaccionar con esta hierba de aquí voy a fijar esto pulsando aquí en el candado y vamos a pinchar aquí en el terreno voy a añadir también aquí una pestaña de inspector y vamos a ver dónde están estas texturas voy a fijar esto también vale y vamos a añadir otra más de de acuerdo si selecciono aquí nos lleva a dónde está esta textura la arrastramos justo ahí vale volviendo a la otra pestaña de proyecto podemos venirnos aquí a events y poner que esto es footstep vale luego añadimos otro elemento en el cual vamos a poner la colección de la hierba el evento de footstep y si volvemos a seleccionar aquí y le damos a esto y aquí vale nos lleva en el otro proyecto nos lleva a esta textura que podemos asignar perfectamente aquí de este modo acabamos de completar todo el sistema con todo lo complejo que es acabamos de crear una serie de listas de sonidos aleatorios que se van a ejecutar en función de unas texturas y de unos eventos que le digamos de acuerdo todo está ya en su sitio vamos a probar que no nos hayamos dejado absolutamente nada fuera de lugar de acuerdo esto no tiene textura así que no hace ningún sonido y aquí dice que está vale nos ha faltado una cosa fijaos que nos está dando un error cuando intenta hacer sonido es decir todo ha funcionado correctamente ha encontrado esta textura y intenta ejecutar el evento de la pisada pero el único problema que nos falta aquí es el siguiente y es que no hemos añadido en el ultracharacter y voy a quitar el candado de aquí también voy a eliminar esta otra pestaña de proyecto que si no seguramente nos dé alguna clase de pega y la del inspector también la voy a eliminar vale lo que nos ha faltado es añadir aquí un audio source audio source de acuerdo y el tamaño que le tenemos que poner no puede ser excesivamente grande voy a vamos a ver una serie de parámetros del audio source voy a quitar de en medio de acuerdo lo primero es que voy a poner esto directamente en 3d aunque luego esto se configure o se controle mediante los scriptable objects que hemos creado voy a quitarle lo de play on awake de acuerdo y aquí en donde 3d sound voy a reducir esto a 50 no voy a tocar nada más que seguramente no hace ninguna falta vamos a probar ahora a ver qué ocurre de acuerdo no hace ningún sonido pisando aquí y tengo el audio muteado esto es es cemento y no he configurado ninguna colección para cemento pero en la nieve lo es recordar que solamente hemos añadido los eventos para caminar hacia adelante y como esta misma animación la tenemos invertida para caminar hacia atrás lo es no lo es vamos a irnos al terreno funciona el sistema funciona y no solo eso es muy eficiente habéis notado el cambio de sonido y notáis como todas las pisadas no son no suenan exactamente igual si cambiamos de la dirección en la que vamos si vamos hacia allá pues como no hemos añadido estos eventos por no suena de acuerdo tendréis que ir por todas las animaciones vosotros mismos añadiendo los eventos en el punto concreto porque a lo mejor ni siquiera tenéis las mismas animaciones que yo entonces no tiene mucho sentido que lo hagamos juntos de acuerdo pero esto es todo esto es el sistema es un me va a quedar un vídeo bastante largo y además como prácticamente no me he equivocado en ningún momento puede que ni lo edite demasiado hay otro evento que podríamos hacer que es el de salto entonces podríamos tener en la collection manager esta de acuerdo si podríamos tener eventos aquí de jam de saltar y en la manager en la textura de colección podríamos tener aquí eventos de salto asociados a distintas colecciones de sonidos pues nada esto ha sido todo sé que ha sido un tutorial bastante largo y complicado para ahí yo del pasado para para que se te había olvidado una cosa importante he publicado en github los cambios de código de este tutorial vale todos los archivos que hemos estado editando durante el vídeo de acuerdo son estos de aquí podéis copiarlos podéis descargarlos os dejo el link abajo en la descripción para descargarlos tendríamos que hacer lo siguiente por cada archivo que queramos copiar podemos darle aquí a los puntitos decirle view file y a continuación podemos darle a raw y nos muestra todo el código podemos seleccionarlo y copiarlo pues donde queramos en nuestro proyecto de acuerdo y así con todo si quisiéramos descargar el siguiente archivo por ejemplo random zone iríamos aquí view file raw y lo copiaríamos de acuerdo así que nada más eso ha sido todo por este vídeo por este tutorial muchas gracias por verlo dale a like si te ha gustado suscríbete si aún no lo estás y nos vemos en el siguiente hasta luego suscríbete si aún no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo